Me da curiosidad Ahora nos tiramos ahí ¿Hay algo por aquí interesante? No parece Vale, por aquí tampoco ¿Aquí? No, 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 no No, 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 no Oh, que guay, chill Hey A momento No Vale, empuja A lo mejor solamente daña Vale Tengo algo que desencantar o que encantar Vale, empuja Uh Dámelo Oh Se ha cambiado un 27% por un 61% Tengo algún colgante Tengo que robar algún colgante Algún encantamiento así guapo Tengo que robar algún colgante Vale, no, no, no voy a conseguir más. Vale, ¿yo qué botas llevo ahora mismo? ¿Puestas? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Lo quiero probar. 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 Sigo notando que hago más haciendo esto. Sigo notando que hago más. 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 Pobre Fillo. Sigo notando que hago más. Vale. Vale, he girado mucho ahí. Y ahí he girado muy poco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.